Realmente bueno. Nosotros tenemos una serie de jugadores en el equipo que creo que son de un nivel top, un nivel en segunda vez que más quisieran nuestro equipo de la categoría tenerlo. Nuestro trabajo se fundamenta sobre todo en a esos jugadores que tenemos importantes y por eso la llegada también de Silvio en este proyecto es complementar y ayudar a esos nuevos tops que teníamos el año pasado y que continuamos con ellos a mejorar su rendimiento. Si todos visteis la temporada del año pasado en el Córdoba, el Córdoba tenía muchos nombres entre comillas pero el rendimiento no lo había esperado. Eso era porque esos jugadores necesitan complementos, necesitan músculos, necesitan jugadores que no solo puedan jugar para ellos sino que lo hagan mejores. Entonces nuestro objetivo dentro de la dirección deportiva es intentar complementar con esos hombres que no son hombres el mayor peso para hacer el Córdoba lo más competitivo posible. Creo que lo vamos a lograr. De hecho nosotros estamos trabajando en este mercado tan atípico pero intentando traer siempre lo mejor posible. De hecho hemos apuntado tan alto que muchos de los jugadores con los que habíamos tenido conversaciones y estábamos muy cerca de cerrar el acuerdo ya han firmado en segunda edición. Y son jugadores que evidentemente no pueden vestir la camiseta del Córdoba el año que viene.